¿Se han dado cuenta? Está él, y si está él no hay que perder un minuto de tiempo. Digo a aquellos que están cerca en Santa Fe, que nos ven tanto, en Puerto General San Martín, el sábado 11, va a estar ahí con su banda. El domingo 12, en Tarragueira, va a estar también tocando. Y después vamos a seguir nombrando, porque hasta el 17 y 18 de noviembre, que va a estar en el Teatro Coliseo, presentando Desenchufado, me parece que no deja de tocar. El tipo puede agarrar cualquier guitarra, esto no tiene problema. Lo que no puede es agarrar cualquier músico que anda caminando por ahí. El tipo tiene que agarrar músicos que sientan y que tengan historia con él. Por eso, mis amigos, le dijo a Luis Gurevich, le dijo, Luisito, ¿venís a tocar conmigo, con la banda? No somos los moscos, pero mirá, podemos ser. Y ahí vino Luisito. Marcelo García dijo que sí y se puso en la batería. Marcelito, parate así te ven los muchachos de casa. Ahí está Marcelo. Bien, Marcelo. ¿Qué camiseta es esa? ¿La de Colón de Santa Fe? ¿Eh? ¿De quién es? ¿El flamenco? Bueno, Aníbal Forcada. Grande Aníbal. Ni operarlo puede León ya. No se puede operar de Forcada nunca más. Mucho menos de Willy Camping. No, otro. Traer a Willy Camping. ¿Se acuerdan de Oveja Negra? Claro, por eso. Falta Osqui, amante y ya estamos todos. Sí. Bueno, y Tancredo. ¿Cómo? ¿Qué me dicen de Tancredo? En el violín, mandolín, en la guitarra. Y Eduardo Rogatti, mis amigos, en la otra guitarra. Esta es la banda de León. ¿Está todo bien? ¿Está desenchufado? Vamos, León. Gracias, León. Gracias, León. ¿Qué me dicen de esa casa sola, que se ve desde un avión? Rosa en la soledad, no haya dolor. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Música La cocina del trabajo, llegando el año nuevo, perdonse el tiempo, ese maldito ascenso. Música La gota de frustración, alcuna vivienda rosa, la ciudad se pone grande, cada vez más peligrosa. Música No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Música Esta cuerda se rompió en este programa, queda escrito. ¿Cuántas cuerdas rompe, Aníbal? Pocas, pocas, tal vez deje. Porque mire que anda, le digo que cuestan estas ya. Ah, no, pregúntale a Eduardo. Un jueguito de cuerdas, ¿no? Ya no es como para romper todos los días. ¿Cómo va? A mí se rompió la guitarra. Sí, le digo, pero si se le rompió, déjela en esta escenografía, que nosotros estamos muy contentos de tener algo suyo en esta escenografía. Ponemos la guitarra, ponemos una foto de León, ¿eh? ¿Está contento de volver a tocar? Bueno, volver a tocar, en realidad estamos tocando todo el tiempo, ¿no? No, este año, no sé. Acá en Buenos Aires, decís vos. Sí, en el Coliseo. Tocamos el año pasado y bueno, tocamos ahora en el Coliseo. Bueno, vamos a hacer una lista de temas, una larga lista de temas, todos con instrumentos acústicos. Va a haber artistas invitados como Gabriela, ¿no? Que fue, en realidad, la primera, una de las primeras amigas que tuve. ¿Te acuerdas cuando...? La conocí en el primer desenchufado hecho acá en Argentina, que fue el Acusticazo. ¿Te acuerdas cuando laburabas de invitado? Sí, cuando no tocabas, cuando no querías salir al ruedo con lo tuyo, y entonces laburabas. Mercedes Sosa, invitado a León Gieco. Que canta Víctor Heredia, va a León Gieco. Tres años tuve invitado. Sí. Ahora que vengan. Ahora no entiendo a Espineta, por ejemplo, cuando por ahí se borra tres años, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Hay veces que uno se toma ese lujo de poder parar y ver la cosa desde otro punto de vista. Y después seguir, ¿no? Y bueno, siempre estamos acá dando vuelta. Yo me acuerdo que cuando paré, después de parar tres años, todo el mundo me decía que tenía que salir a tocar con una banda de chicos chiquitos tocando rock and roll, ¿no? Y yo armé una banda de música... ¿Quién te decía? No, no sé. El marketing. El marketing, exactamente, el marketing. Y yo armé una banda de música folclórica. En realidad, siempre fuimos la época que más folclore hicimos con el grupo. Tocábamos Kilómetro 11 y estuvimos muchas veces en Alemania tocando con ese grupo. Así que, bueno, las cosas van cambiando como de a poco, ¿no? Y ya se da aquella época que estamos siempre tocando. Ahora, mirá para atrás y vas a ver que no cambian tanto. Mirá. Están ellos, León. Bueno, está León Gieco. Estamos en nuestra imagen de radio. Hasta la una y media de la mañana compartiendo... Tóquese algo, Barilla, tóquese algo. Bueno, mientras va la policía... O al menos hágase una guitarra. No, porque si no le anda a León, ¿te qué me puede andar a mí? Bueno. León, ¿de qué equipo sos? Independiente. ¿Ves? Está todo bien. Está todo bien. Pero tú te ves, está todo bien. ¿Cómo no? El otro día contaba la anécdota esa de Odeon, que es maravillosa de León. La conociste, la conociste, ¿no? Sí. Cuando llegó acá y le dijeron, mira, vos, pibes, lo que tenés que hacer es presentarte en Odeon, que ahí, por ahí tenés chance. Y fue a la confitería. Y se quedó tan... Perdóname, sino que no tenía que contarla. Está en el libro. Vino de cañada el tipo. Claro, le dijeron el Odeon, pero todo por León le dijeron ahí, en la esquina aquella. Maravilloso. Lo que pasa es que busqué la dirección. Claro. Ahora le fue bien, igual, ¿eh? La guía de teléfono de mi pueblo es... Dos hojas son. El tipo de la pensión me trajo dos. Claro, una guía enorme. El primero día que encontré fue... Ahí fuiste. Rivadavia y Pedamera. Rivadavia, siete mil y pico. Rivadavia y Pedamera, flores. La guitarra, todo, y... Sábado 11, en Porto, General San Martín, Santa Fe. Domingo 12, Larragueira, Buenos Aires. En el Coliseo, el día 17 y 18 de noviembre. Sí, aquí estamos, con la banda. ¿Saben qué tema va a hacer León esta noche con su banda en imagen de radio? ¿Cuál quisieran ustedes que haga? Ese. Ese. El fantasma. El fantasma de canto. ¿Sí? Venga, León. Gracias. Gracias. Es una barra, León. Gracias. 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 Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado, nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente como un fantasma de Canterville Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación Ay si pudiera matarlo lo haría sin ningún temor Pero siempre fui tú, eso es la legalidad Ahora que estoy afuera, yo sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar Y jamás volveré a fijarme la cara de mis demás Esa careta idiota que tira y tira para atrás He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar ¡Gracias! 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 Bueno, pasó un set hasta ahora Quien pudo haber escuchado el principio del programa y este tema Con temas que están muy marcados en vos ¿Estás con ganas de tocarlos otra vez estos temas? Sí, vamos a tocar esto, vamos a tocar temas nuevos ¿Nuevos que estás componiendo, que has compuesto vos últimamente? No, no ¿Que no estén grabados? No, vamos a publicar solamente en las letras de los temas nuevos Pero no tenemos ninguna cosa preparada todavía Así que vamos a hacer un... ¿Publicar las letras? Es decir, que tenés las letras... Sí, no, tenemos los temas ya compuestos Pero no los tenemos armados con la banda Y esto de publicarlos podemos hacer en vivo Y esto de entregar las letras, publicarlas... Bueno, eso lo hice yo una vez cuando presenté un concierto en obras sanitarias En el programa puse las letras de lo que iba a ser el disco Pensar en Nada Y la gente se lo guarda más al programa Recibe las letras nuevas, es la primera vez que las recibe Además va a haber un programa con varias hojas, fotos, con toda la información Y qué sé yo, entonces, bueno, va a haber cosas escritas Así que vamos a abandonar el programa con las letras nuevas León, hiciste el año pasado un poco como el recuerdo de estos 25 son, ¿no? Sí, casi 25 años Bueno, por lo menos de estar acá en Buenos Aires con los tuyos Sí, tocando Tocando Digo, hiciste un poco el recuerdo ese ¿Pudiste hacerlo? ¿Tenías material para hacerlo? ¿Recordaste cosas? ¿Te movilizó mucho? Fue el concierto que puse los videos Todos los videos que tenemos De todos con quienes tocamos Los conciertos importantes que hemos hecho Por ejemplo, cuando tocamos con Milton y con Mercedes en Vélez Estaba el concierto que hicimos en el Estadio de Boca Con Chico Huarque y Pablo Milanés Que después hubo varios que vinieron de artistas invitados Inclusive Mercedes, Víctor Heredia, Fito, Aguilieto Pasamos eso, pasamos los videos de Ushuaia La Quiaca Pasamos unos videos que vos pasaste en un programa tuyo De 5.000 alemanes bailando chamamé Mientras nosotros tocábamos, ¿no? Era raro El año pasado el concierto que hice fue Más bien presentar el disco Mensaje del Alma Que fue una escenografía muy grandísima ¿Por dónde pasan las canciones que están componiendo últimamente? Digo, las letras, ¿por qué temas pasan? Bueno, hay un tema que se llama el imbécil Que son esos tipos que le cierran las ventanillas a los chicos Cuando vienen a pedir una moneda, por ejemplo Para mí ese tipo es un imbécil Entonces, bueno, se llama el imbécil Y hay una letra acerca de cómo piensa ese tipo Y las cosas que le diría a él a la familia que lleva dentro del auto Las explicaciones que le da Le dice, por ejemplo, cosas como Estos chicos piden para no trabajar O sea, no tuvieron la suerte que tienen ustedes De tener un padre como el que tienen Dice la parte de la letra A uno le parece increíble Esos bocadillos, ese lenguaje Pero existe, es cierto Los tipos que le cierran Sí, sí Bueno, son los tipos que creen que la ciudad está sucia por esos chicos Creen que, bueno, todo ese tipo de cosas Pasa por ahí, pasa por una crítica a la sociedad Pasa por un tema que se llama el arrepentido También, que es una letra muy larga Respecto a lo que yo pienso A todos estos tipos que se arrepintieron Que es un asco verlos por televisión realmente ¿Porque se arrepienten o porque performan? Por todo Más el show que prepara la televisión O sea, son cosas A los que menos les creo Es justamente a esa gente, ¿no? A los arrepentidos Bueno, pasa por Más o menos por las mismas Pasa por lo que nos pasa Pasa por lo que nos pasa, exactamente Después hay un tema muy lindo que se llama El rey mago de las nubes Que es Que habla de los chicos que viven A una altura de 3.000 o 4.000 metros En Jujuy Y en Salta En un lugar que se llama El Porongal Que no hay caminos Y los pibes Por ejemplo, cuando les fueron a poner el agua En la plaza Ellos se persignaban O sea, se persignan por el agua Nosotros acá estamos concheteando permanentemente Necesitamos una computadora Me quiero comprar dos guitarras Este micrófono no me gusta Y ellos se persignan por el agua Ese es otro tema Si es que te persignás alguna vez en la vida Si, me persigné un par de veces cuando entré a alguna iglesia Creo que por costumbre Supongo ¿Pero tenés algún tipo de fe o de religiosidad? No Si no, vos sos un tipo con mucha fe Sí, yo tengo fe en la gente Para mí Dios está en la gente Y Cristo, por ejemplo, está en los lugares donde la gente necesita Ahí está No está con el poder Ni bendiciendo víctimas para tirarlas al mar No está para mí en las cadenas de oro Que tienen muchos obispos Para mí el trabajo de Cristo, digamos Tengo que decir algo, ¿no? Está ahí en las villas Visto en el lugar donde la gente la necesita Para mí Cristo es gente como Luis Farinero, por ejemplo Que trabaja para darle de comer a 400 o 500 chicos por día Ahí esa es la cosa Y Dios es una cosa de la gente, ¿no? O sea, cuando yo hice Sobre el Pido a Dios es un pedido a la gente No a Dios Porque por más que le pidas a Dios En realidad a la gente hay que pedirle, ¿no? Es lo que yo pienso ¿En cuántos idiomas se cantó Sobre el Pido a Dios? ¿En un montón? No sé, en varios idiomas Después lo escuché Me lo cantó un chico mogólico Lo cantó todo Me lo cantaron en Quichua Está grabado en Quichua, inclusive Y el otro día en idioma sordo-mudo Porque me tocó vivir la experiencia de estar sacando un pasaje para avión Y había un grupo de 20 personas de un instituto Y empezaron a cantarme Sobre el Pido a Dios con señas Esa fue la última versión que recibí Ahí están sus muchachos Compañeros del camino Y también de la música Vámonos Hacé lo que tengas ganas Bueno ¿Qué instrumento es el chiquitito? El mandolín No, ya que tengo esta armónica Vamos a hacer una armónica conmigo Nos agarró de sorpresa No era así Vamos, vamos cantorcito Que andas de contramano A la gente le costó mucho para verte triunfar Y mientras vos cantabas yo creo que tu mente Estaba en otro lado contando las entradas Devolveré al pueblo la canción que le sacaste Ellos siempre están dispuestos a perdonarte Yo creo que sos bueno y sos un padre ejemplar Con eso no me meto, te deseo lo mejor De todo corazón te lo digo como hermano Porque a pesar de todo de la misma patria somos La gente ya quiere escuchar otra canción Se siente muy importante si un cantor no lo entiende ¿Quién te dijo que la gente se levanta alegre para ir a trabajar? Lamento decirte pero estás equivocado Lamento decirte pero estás equivocado La gente solo ríe si le dices la verdad La verdad no debería ofender a nadie El que no lo siente porque no entiendo está El indio se vasija y artesanía en barro Y luego van de aquí y se la compran por dos mangos Eso por ejemplo es decir una verdad Y quedan muchas más que podrías vos cantar La gente te pide que ahora pague su entrada Ellos quieren darse alguna desculpa Vamos, vamos cantorcito que andas de contramano Tus letras siempre dicen que anda todo, todo bien Te doy un consejo, aporta un poquito más Tu forma de pensar se quedó en el fudeclán Devolverá todo la canción que le sacaste Ellos siempre están dispuestos a perdonarte Te doy un consejo, aporta un poquito más Te doy un consejo, aporta un poquito más Semillas del corazón Deseo que la noche tenga un buen fin Que esta noche germine Te irás con las estrellas, romperás el mundo en dos Vendrás con las tormentas por las noches sin amor La vida en una flor Sos un nuevo día libre que traes para los dos Sos un nuevo día libre que traes para vos Correrás siempre a la puerta que golpea sin razón Correrás siempre a la puerta que golpea sin razón La campana del milagro en oración La campana del milagro en oración se convirtió La campana del milagro en oración se convirtió Sos un nuevo día libre que traes para vos Sos un nuevo día libre que traes para vos Sos un nuevo día libre que traes para vos La campana del milagro en oración se convirtió Gracias.